Hola a todos, soy Patricia Fajardo, diseñadora de turquesa accesorios y vengo a enseñarles a hacer unos lindos aretes. A continuación, los materiales. Bueno, después de haber visto nuestra lista de materiales, entonces vamos a comenzar a hacer nuestros aretes que están muy de moda. Entonces vamos a comenzar uniendo con una argollita nuestra base de arete con un pedacito de cadena de acero, muy delgadita que tengo yo aquí. Entonces vamos a unir este pedacito. No nos van a quedar así de largos, obviamente. Pero vamos a cerrarla bien porque si nos queda mal cerrada, se nos va a caer la cadena. Vamos a hacerlo de uno, dos, tres, cuatro, cinco, de cinco, para que no nos queden tan largos. O de cual. Listo. Entonces aquí, lo que vamos a hacer es con nuestro alambre número 22. Vamos a trabajar un poquito y vamos a rellenar esta cadenita un poquito, adornándola con nuestros cristalitos. Igual, como siempre, nuestro rollito. Yo insisto mucho en el tema del rollito porque es que es muy práctico y nos adorna mucho nuestros accesorios. Lo único que tenemos que hacer es comenzar a curar nuestras pepitas. Un poquito. Solamente es por darle un poquito de visitos rojos aquí a este enlace. Pero si no lo quieren llenar todo con los cristalitos, pues simplemente no lo hacen si no lo dejan así. Y aquí lo que vamos a hacer es que con nuestro alambre número 20 vamos a meter nuestro coral, nuestra piedrita de coral, aquí. listo. 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 la piedrita de coral, aquí. cortamos. y vamos a meter unos tres eslaboncitos de nuestra cadena para adornar. listo. vamos a cortar tres. cortamos. y creo que nos va mejor con una tijera. esta cadena no es muy gruesa. y volvemos y volvemos y decoramos otro poquito esta otra parte la parte de la cadena viene así nuestra última parte se va a ver muy bien y empezamos y metemos otro y 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 decorando nuestra nuestra cadenita y y y aquí ya lo único que tenemos que hacer para terminar nuestro arete es colgar nuestro 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 y que de cristal que es es y y creo que vamos a decorar un poquito más nuestra nuestra pero la idea es nuestro arete que como ustedes saben además están súper de moda no en todas sus formas con borlas con pepas con una cantidad de cosas de todas las formas y colores divinos son ahora los vamos a decorar un poquito más y 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 Listo, ya tenemos uno, entonces vamos a trabajar en el siguiente, colgando nuestro pedacito de cadena. Tenemos que tener en cuenta que al lado y lado tenemos que colgar la misma cantidad de cadena, porque si no nos va a quedar uno más largo que el otro. Entonces, vamos a mirar cuántos eslabones colgamos acá, tenemos uno, dos, tres, cuatro y lo mismo, decoramos un pedacito más del amplio delgadito que nos funciona mejor para trabajar los cristalitos, los decoramos. Entonces, vamos a mirar cuántos eslabones colgamos. Entonces, vamos a mirar cuántos eslabones colgamos. Entonces, vamos a mirar cuántos es Panther, ahora hemos que Acuérdense que también tenemos que poner la misma cantidad de pepas que pusimos en un lado, poner las mismas en el otro. Aquí no es como por ejemplo las coseras, todo tiene que ir uniforme porque los aretes son muy difíciles, en una forma más, en una parte más y en otra. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colgar nuestro coraje. Y volvemos y hacemos la misma operación, colgamos otro pedacito de cadena que creo que eran tres eslabones, uno, dos, tres, tres eslabones, sí. Tres eslabones, un, dos, tres, cortamos. Y decoramos. Nuestra cadenita. Aquí solamente lleva dos pepitas. Si ustedes quieren lo pueden dejar muy tupido de pepitas. Entonces yo preferí dejarlo así porque me parece más lindo que se vea la cadena. Pero como les digo, si ustedes quieren que tenga muchas pepitas ya saben cuál es el proceso. Tres eslabones. Aquí ya lo único que tenemos que hacer es coger nuestra argollita de acero. Y tenemos unos perfectos aretes. de fiesta. Espero que les haya gustado este proyecto. Ya saben mis redes sociales aparecen ahí abajo y pues como siempre un placer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!